El Cláudito Moderno A través de los proyectos, a través de la exploración que han tenido del claustro como ente natural, como pulmón de Bogotá Muchos de ellos han hecho experimentos, muchos de ellos se han dedicado a ampliar eso que entendemos por academia A través del recorrido amoroso, no solamente amoroso sino científico Vivas, con interés, sobre todo teniendo en cuenta lo que es muy importante para todos nosotros sobre la naturaleza La sana curiosidad Mi nombre es Andrés Gómez, soy el director del grupo de Octavo A Y es para mí un gran placer y un gran orgullo presentar los proyectos que han tenido los niños y las niñas que vi Además de los proyectos y de los videos que ustedes podrán observar virtualmente desde su casa, quizá en familia Para promover igualmente el diálogo Ellos se han dedicado a escribir poemas, lo digo no solamente como un afán de ensalzar y de remarcar la importancia de la naturaleza Sino como si los árboles y las palabras tuvieran una extraña relación Que debe ser nuevamente invocada y nuevamente presentada en este momento Lo digo sobre todo en el sentido de la importancia que puede tener la conservación de la naturaleza Y sobre todo también entender la naturaleza humana como esa ecología y como esa continuación Con lo que ustedes pueden ver aquí, estas palabras solamente son de invitación Son de cordial, una cordial invitación Así que disfrútenlo y no se les olvide promover en su corazón, en sus mentes Esa sana curiosidad que hoy día han tenido los niños del caso mayor Muchas gracias 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 Gracias